Queremos dar las gracias a Papá lindo, a Papá Dios que está ya en las calles de Lima bendiciéndonos ese Cristo morado que confiamos un año más en él y por supuesto dando las gracias a cada uno de los miembros del Curro Rafaelista del Perú por seguir estos 45 años de vida institucional fiel al más grande artista hispanoamericano Rafael. Y vamos sí ya a empezar este programa con el saludo de cada una de las personas que estamos presentes celebrando desde ya estos 45 años de vida institucional felices nosotros de poder transmitir Rafael y sus canciones en vivo ya con estos momentos felices por supuesto y vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Anita Guerra. Anita muy buenas tardes, feliz aniversario. Feliz aniversario para todos los integrantes del Club Rafaelista del Perú, toda una vida felices pues este mes es de celebración y lo hemos iniciado con muy buen pie con un saludo especial de Jorge Henderson creo que es el que nos va a dar la buena suerte para el festival y sobre todo porque lo ha hecho con muchísimo cariño en esta semana que lo hemos visitado. Bueno, vamos a disfrutar de un excelente programa con muchas entrevistas también. Sí, y así estamos pues con nuestra querida Machi Navarro dándonos ya sus palabras de feliz aniversario, 45 años de vida institucional. Machi, feliz aniversario. Muy buenas tardes queridos amigos de Rafael y sus canciones, una vez más muy feliz de poder celebrar un año más junto a mis queridas amigas y amigos del Club Rafaelista del Perú, toda una vida. En unas fechas tan importantes y por supuesto con nuestro segundo festival Quiero Vivir este 19 de octubre en Mega Plaza. Y seguimos con los saludos de nuestra querida amiga que se dedica a la filmación, nuestra Dorita Reyes. Feliz aniversario Dorita, que sean estos momentos y muchos más junto al Club Rafaelista del Perú, toda una vida. Felicísima, buenas tardes queridos amigos y feliz aniversario Club Rafaelista del Perú, toda una vida. Un saludo muy especial a nuestro querido Marco Durán y a nuestra querida Cecilia Mott que empezaron con esta idea que de repente empezó con una admiración desde que ella era muy jovencita, igualmente Marco Durán y dura ya 45 años. Fíjense qué gran idea, gracias a ustedes por supuesto. Y también por supuesto darle las gracias y la bienvenida a otro programa más a nuestro querido Pepe Encalada y a su grupo Más Que Vencedores que también estarán apoyándonos solidariamente este 19 de octubre en Mega Plaza en nuestro festival, segundo festival Quiero Vivir. Así es amigos, un beso enorme a cada una de las personas que están ya escuchándonos y compartiendo esta tarde feliz para nosotros empezando nuestro aniversario de una manera diferente por supuesto. Ya les vamos a contar uno por uno todas las grandes expectativas. Mañana un gran día para todos nosotros. La misa que se llevará a cabo a las 12 del día aquí en la sala capitular de lo que es el monasterio de Santo Domingo. ¡Vamos ya! Cuando tenga mil años y mil años cumplirá pronto el club si seguimos trabajando todos unidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué güey! Bueno y no sería... ¡La alma de mi amor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!